Consornox socializó la Ley 1757 que se refiere a la participación ciudadana, evento al que se vincularon periodistas, organizaciones y población en general para conocer sobre temas de financiación y espacios de participación que brinda el Gobierno Nacional a través de sus programas. Sí, muchas gracias. Estamos en una alianza con el Ministerio del Interior y Foro Colombia, en la estrategia Colombia Participa, de la socialización y promoción de la Ley 1757. Es reciente, donde se presentan algunas innovaciones en el tema de la participación ciudadana, darle la importancia que tiene ella en la ejecución de la política pública y un poco también en la línea del posacuerdo. Recordemos que el punto 2 habla de fortalecer la participación política y ciudadana en cada uno de los territorios. Entonces, lo que estamos haciendo junto con Foro Colombia es dar la promoción de esta ley a las instancias del sector público, privado y comunitario representativo de la región del norte de Santander. Los ciudadanos estuvieron atentos sobre los espacios brindados y los recursos que por ley se deben destinar para la participación ciudadana en todo el país, espacios importantes en la era del posacuerdo de paz que se implementará en Colombia. Frente a la ley 134 del 94, lo que hace es articular en la creación de una nueva instancia que se llama el Consejo Territorial de Participación Ciudadana, en donde va a articular todas las instancias de participación local para que se vuelvan esas instancias decisivas en la participación y fortalecer los espacios que hay. Esto implica que tanto las administraciones locales como departamentales deben tener muy presente esta implementación, como te digo, nueva. Desde hace seis meses se está haciendo la promoción para que las nuevas administraciones regionales y locales miren cómo se implementa la asignación de los recursos para la sostenibilidad de estos espacios y de igual forma nuevos mecanismos como el tema de los presupuestos participativos que antes eran más un ejercicio de la sociedad civil, ahora busca institucionalizarse. Es decir, entre mayor participación ciudadana haya en la elaboración de los planes de desarrollo y en la ejecución de las políticas públicas, se hacen mucho más democráticos estos procesos en los territorios.